No voy a decirte, no te vayas todavía, mi amor. Vamos, José, aguanta, tú puedes. Tienes que salir de aquí, tienes que recuperarte. Yo no voy para ninguna parte, mi viaje terminó. Y ustedes tienen que aceptarlo para que me pueda ir en paz. Solo quiero decirles que los quiero, los quiero mucho. Lo lograste, José, más lo hiciste. Papá. Papá, ¿estás bien? Te recuperé. Papá, José, José está herido de muerte, muerte por mi culpa. ¿No? César, necesito hablar contigo. Ah, no, Franklin. Eso sí que no. Ahora no. Franklin, vamos a curarte esa herida mejor. César, yo no sabía que José Ma era el lirio de plata. Perdóname, pero él tenía que caer. Pues no, porque esto es un error. Un error y una injusticia. Porque tú, lirio de plata, el que tanto ha buscado, soy yo. Qué bueno que el lirio de plata está muerto. Me parece perfecto. Ese desgraciado tenía que morir. El miserable ladronzuelo, eso me robó muchísimas veces. ¡Cállate, Olimpia! No hables así, porque si supieras quién es, no estarías diciendo estas cosas. Además, el lirio de plata no está muerto. Él no se va a morir. ¿Qué deberías decir de quién es, chico? Para que sufra como se merece. No, amiga. Ella me es digna ni siquiera de saber eso. Vea, yo tengo que salir de aquí. Ahora con más razón tengo que salir de aquí. Yo tengo que ver cómo está el lirio de plata. Venga. Vengo a buscar a la señora Olimpia. Tiene que rendir declaración. Vaya niña, por favor, dígame, dígame. ¿Cómo está el lirio de plata, por favor? Agonizando. Pero lo más importante es que ya sabemos que el sospechoso era José Manuel Sevilla. ¿Qué? ¡Josema! No. No, ya va. No, no. No puede ser. Agarraste al delincuente equivocado, Carreño. El lirio de plata soy yo. Lo que estás diciendo no tiene sentido, Villanueva. Encontramos a José Manuel Sevilla en plena acción. Por esto, por esto. No tienes por qué hacer esto, papá. No puedo permitir que acusen a un hombre inocente. Mira, Carreño. Yo estoy en esto hace más de un año. Saca cuentas. El lirio de plata apareció antes de que José Manuel Sevilla saliera de la cárcel. Bueno, pues esos datos habrá que verificarlos. Porque si lo que dice Villanueva es cierto, entonces nos equivocamos encapuchados. Esto es muy fácil. ¿Quién tiene las conexiones necesarias para colarse en todas las fiestas de alta sociedad de este país? Yo. Orestes, no puedo creerlo. Mi hermano, un ladrón, un delincuente. Yo no entiendo por qué estás haciendo esto, Villanueva. Pero todo apuntas a José Manuel Sevilla. Y te va a costar mucho demostrar que eres el verdadero lirio de plata. No, no. Tóquenlo. Orestes es tan valiente como su padre. ¡Maldita sea! ¡Tienen que creerme! ¡El lirio de plata soy yo! ¡Soy yo! Cálmate, Orestes. Vamos a tomarnos algo, ¿sí? Ven, ven, ven. Ay, espérenme. Yo voy con ustedes. José. José, José no es el lirio de plata. Pero entonces, no entiendo. ¿Por qué entonces la policía piensa que es él? ¿Será que tienen alguna prueba o algo? O sea, tú sabes que el lirio de plata no es el marido de mi tía, sino Orestes, ¿no? Claro, claro que sé. Chama, qué increíble, ¿no? Siempre estuviste con él, con tu amor, y ahora vas a darle un bebé. Sí, sí, pero igualito me siento burlada, estafada, y eso yo no se lo voy a perdonar a Orestes. Bueno, no, amor, pero en el amor y en la guerra todo se vale, ¿no? Y además Orestes es un tipo terco, que sabe luchar por lo que quiere y por eso se convirtió en todo un superhéroe. Valentina, Valentina, no te traigo buenas noticias. Mira, estuve revisando el expediente y el caso está bien fregado. ¿Cómo será que no sé ni cómo te voy a sacar de aquí porque todo te incriminan? Ya va, Pacheco, haz una cosa. Busca a la secretaria del juez Gómez, porque Pandora me dijo que ella tiene unas pruebas que al parecer incriminan al verdadero culpable. Y todo parece indicar que fue Olimpia. Ah, sí, ya vengo. No, no. Entonces, capitán, ¿se puede saber por qué hiciste esto? ¿Por qué quieres ir a la cárcel por mí? ¿Por qué insistes en hacerte pasar por el lirio de plata? ¿Por qué? Es lo menos. ¿Qué un padre puede hacer por su hijo? Lo que un padre haría por su hijo. José, ma, ¿qué me quiere decir? Estoy a punto de irme de este mundo. Y quiero hacerlo limpio de toda culpa. No digas eso, José, por Dios. Tú mueres fuerte. Y esto no es más que un susto, como siempre. Tú te vas a parar de la cama. Sasa, por favor. Déjame solo con forestes. Tengo muchas cosas que explicarle. Mira. Mira, capitán. Yo sé que tú me quieres como un hijo. Y de verdad te lo agradezco profundamente. Pero quiero que entiendas algo. Yo siempre me he ocupado de mis problemas. Y siempre he asumido mis responsabilidades. Y cuando yo empecé con toda esta historia del lirio de plata, sabía perfectamente que algún día se iba a acabar. Algún día iba a tener que decir la verdad. Déjame decir la verdad. Deja que me entregue. Ahora soy yo el que te pide que me dejes ser útil. Que me des la oportunidad de darte la libertad. De darte la vida como una vez te la di. José, ma. De verdad no entiendo. Yo le falté a mi hijo. Ay. No pude verlo crecer. No la acompañé al colegio. No pude contarle historias sobre el mar. Al menos... Déjame regalarle esto. Mira, capitán. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De verdad que no te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que tienes una deuda conmigo? Porque es así. Déjame llevarme la ilusión de que hice algo por mi hijo. No, no me la quites. José, ma. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre equivocado. Que este hombre moribundo. Te ama más que a su propia vida. ¿Por qué? Yo soy tu padre. Eh, yo... Yo no puedo creer esto. Esto no puede ser verdad. No. ¿Cómo es posible que yo sea tu hijo? Yo conocí a tu madre bailando en un bar. Me enamoré perdidamente de ella. María Joaquina, decían, eran las mejores piernas del Caribe. La enamoré y me la llevé a mi barco. Un día me dijo que estaba esperando a un hijo mío. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te casaste con ella? ¿Cómo terminé yo siendo un Villanueva? Estaba borracho. No la creí. Después vino ese naufragio. Ella y Roque salvaron su vida. Lograron llegar a tierra firme. Y a mí me encontraron cerca de los restos del barco. Me acusaron de la muerte de los dos griegos. ¿Y pagaste 25 años de cárcel por un crimen que no cometiste? Así es. Y perdí la oportunidad de conocer a mi hijo. Roque lo sabía. Él me confesó que tú eres mi hijo. María Joaquina te utilizó para entrar a la familia Villanueva. ¿Qué? 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 Es un engaño Roque lo sabía porque él me contaba tus historias y tus aventuras cuando yo era un niño y yo yo te admiraba sin sin saber que tú eras mi padre? Mi padre. ¿Cómo pudiste hacerme esta cochinada María Joaquina crepo? ¿Qué clase de monstruo eres? Hijo por ruido o lo que sea debes creer lo que te digo lo único que me mantuvo vivo en esa cárcel durante esos veinticinco años fueron las ganas de conocerte de ver tu cara de ver la cara de mi hijo nunca nunca le voy a perdonar a mi madre que me haya hecho esto nunca nunca le voy a perdonar que me haya negado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre